¡Suscríbete al canal! La extensión del acuerdo de carnes, por un lado, y la implementación del mercado federal ambulante. Si querés, vamos a comenzar justamente con este acuerdo de carnes. Ya lo conocíamos, es un acuerdo que hasta ahora viene rigiendo. Lo que pasa es que ahora, a partir de mañana, va a implementarse con una serie de modificaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre. La principal modificación está en la cantidad de cortes. Se incluye un nuevo corte, se incluye paleta a un poco más de 480 pesos el kilo. Una paleta es un corte muy usado. Exactamente. Eran 8, ahora son 9. Exactamente. Tenemos 9 más 2 que ya estaban incluidos en Precios Cuidados, 11 en total. Y también una modificación importante es la disponibilidad. Va a estar disponible este nuevo acuerdo de precios diferenciales, si quiere, en 11 cortes de carne toda la semana. Antes solamente estaba algunos días en los supermercados, todos los días en el mercado central. Bueno, ahora la idea es de lunes a viernes, no fines de semana, encontrarlos en grandes supermercados. Exactamente. Sí, es la idea justamente para generar más alcance, generar más demanda y demás. Entonces, por un lado, acuerdo de cortes de carne, los precios son similares. Hay apenas pequeñas diferencias, pero recordemos, la idea es poder retrotraer los valores de los tipos cortes de carne a diciembre del año pasado. Así que hay que tener en cuenta que oscilan entre los, un poco más de 300, 400 pesos, los distintos cortes de carne que están incluidos aquí. Bueno, tenemos asado, paleta, roast beef, tenemos varios cortes de carne, 11 en total. Sí, los más populares, los más consumidos, los más populares, los más consumidos. Los más populares, exactamente, carne picada y demás. Entonces, por un lado, acuerdo de carne a partir de mañana con su renovación hasta el 31 de diciembre. Y tenemos después, fíjate, si querés comprar frutas y verduras, también el mercado federal. Se trata, básicamente, de un sistema de camiones que van haciendo, bueno, se van repartiendo de manera itinerante. En principio, por el AMBA, por el Área Metropolitana de Buenos Aires, la idea es extenderlo luego al nivel nacional, vendiendo bolsones de frutas y verduras entre un 30 y un 40% más baratos que lo podemos encontrar en cualquier verdulería habitual. Por ejemplo, fíjate que en la próxima placa podemos encontrar cuáles son las disponibles. Es interesante el descuento, Nazarena, perdón que te interrumpa. Hoy vi la lechuga de 200 pesos en una verdulería. Bueno, la idea es justamente... Bueno, es un datito que vamos... Pero habla de lo que nos circunda, ¿no? Los precios alrededor de lo que consumimos. Exactamente. Bueno, por eso, la idea es justamente que estos camiones que en principio se van a distribuir en el AMBA, podemos encontrar un bolsón de hortalizas, 5 kilos, 140 pesos. De vegetales también, 5 kilos a 260 y por último la fruta, 5 kilos a 290 pesos. Los precios que se pueden encontrar en este Mercado Federal Ambulante y que ya comenzaron a regir. Muchísimas gracias, Nazarena.